Es cierto que todo lo que toque se convertirá en dinero ¡Claro que sí! ¡Bota de basura, tómala! ¡Cinco dólares! Podremos también la banca ¡Vamos a... ¡Oh! ¡Siete dólares! Vamos a ver la otra banca ¡Siete dólares más! Y sí, tendremos cosas como estas Las cuales tendremos que desbloquear Para poder obtener todo su dinero Una rueda de la fortuna O incluso un auto de oro Que obviamente si me acerco No creo que vaya a funcionar ¡Oh no! ¡Dinero insuficiente! ¡Rayos! Tendremos que conseguir muchísimo más dinero Pero a ver, las bolsas de dinero ¡Tómala! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Quince dólares! ¡Nada mal! Y por acá tenemos más billetes ¡Pum! 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 ¡Y ¡Pum! ¡Listo! Todo nos dio diez dólares, dos dólares, cinco y un dólar Ahora mismo, vayámonos de aquí Vamos a ver qué más podemos convertir en dinero ¡Ey! ¡Espérense! ¡Es bloqueado el nuevo signo de autos! ¿Es en serio? ¡Wow! ¡Wow! ¡50 mil dólares! ¡Increíble! Vamos a ver este ¡75 mil dólares más! ¡No lo puedo creer! Ya sé, tengo que ir a un lugar especial Donde hay autos Para poder hacer esto ¡Este, este, este! ¡Pum! ¡Vamos! ¡55 mil dólares! Oigan, ese deportivo ¡Oh! ¡Este! ¡Este ha de dar un buen dinero! Voy a tocarlo lentamente Y ahí está ¡100 mil dólares! También es deportivo Y ¡pum! ¡Ok! ¡90 mil dólares! Como he desbloqueado la insignia de autos He venido a este lugar A las casas de los millonarios Para ver si puedo conseguir Un poco más de dinero ¡Ey! A ese tipo ¿Será que lo puedo desbloquear? Según yo no ¡Vamos a ver! ¡Oh, no! Aún no puedo con las personas Convertirlas en dinero Pero lo que sí puedo hacer Es terminar con ellas Si es que no terminan antes conmigo ¡Abre la puerta! ¡Oh! ¡Vendí la puerta! ¡Increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Me dieron 100 dólares! Aquí tenemos a otro ayudante ¡3, 2, 1! ¡Ahora! Ahora mismo voy a caminar Por esas escaleras Vamos a subir hasta la parte de arriba Y de esto estaba hablando yo A ver ¡5 millones de dólares! ¡Ey! Vean este auto Combina perfectamente Con mi banana ¿No? ¡Increíble! Vamos a convertirlo En este momento en dinero ¡3, 2, 1! ¡Wow! ¡Wow! ¡39 mil dólares! ¿Cómo? ¿Tan poquito? Bueno Nos falta un camión gigante Y ¡pum! ¡70 mil dólares! Oigan ¿Una camionita monster? ¡80 mil dólares! ¡Nada mal! ¡Ey! Este auto yo lo conozco ¡Ey! ¡Una señora! ¡Una señora! A ver ¿Será que este auto me dará demasiado dinero? ¡Vamos a ver! ¡Pum! ¡1.5 millones de dólares! ¡Wow! ¿Será porque es una película muy famosa? ¡Coméntalo ahora mismo! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡3 millones de dólares! Llevamos una muy buena cantidad de dinero Pero aún no logramos la meta Para poder desbloquear A nada más y nada menos Que el auto de oro Que costaba ¡100 millones! ¡No lo puedo creer! ¡Hemos desbloqueado A los animales! ¡Oigan! Ya sé exactamente A quién podría tocar Y convertirlo en dinero Aunque probablemente Sea muy triste ¡Ah! Probablemente atinaron ¿A quién vengo a convertir en dinero? ¡Oh no! ¡Chop! ¡Los siento! ¡3, 2, 1! ¡30 millones de dólares por chop! ¡Esto sí que es una locura! ¡Vaya locura el dinero que ya llevamos! Pero lamentablemente Aún no se desbloquea el mundo Y tampoco alcanzamos Para desbloquear el auto de oro Pero lo que sí Es que vamos avanzando cada vez más ¿Será que también puedo helicópteros? ¡Wow! ¡No! ¡75 mil dólares! ¡Increíble! Tenemos más autos ¡Pum! ¡50 mil! ¡Y pum! ¡Ok! ¡75 mil! ¿Puedo hacer barcos? Vamos a comprobar lo del barco Creo que sí se puede ¿Sabes? ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¿Qué es esto? ¡Oh! Nos dio 75 mil dólares Pero ahora estoy viendo Animales fantásticos En GTA V Tengo desbloqueado los animales Probablemente este animal Nos dé muchísimo más dinero Que el pobre Pobrecito Chop Vamos a conseguir Este animal ¡3, 2, 1! ¡Pum! ¡Yo pensé que me iba a dar más! Oigan Eso era un animal muy grande Y solamente me dio 20 mil dólares Pero imagínense Cuando desbloqueemos el mundo Podríamos convertir el estadio En dinero Seguro ese tractor Dará un montón de dinero Vamos a ver si es cierto ¡Ah! ¡Rayos! Solamente dio 95 mil dólares Bueno, nada mal ¡Hemos desbloqueado a las personas! Y aquí justo hay un montón de personas Vamos a ver si lo puedo hacer ¿Una? ¡25 mil dólares! ¡Oh! ¡30 mil dólares! ¡50! ¡100! ¡Increíble! Y aquí hay un montón de personas Vamos por este Vamos por este ¡100 mil dólares! Oigan, dio más Que la vez pasada ¡No huyan, gente! ¡Quiero su dinero! ¡Pum! ¡Pum! ¡80! ¡Pum! ¡60! ¡Pum! ¡50! ¡Pum! ¡60 mil dólares! ¡Vámonos! Bueno, después de conseguir dinero en la playa con personas Ahora he encontrado un perrito ¡Oh! ¡No! Me dio tan solo 10 mil dólares Y bueno, se han de estar preguntando Oye, Edgar ¿Qué rayos haces por estas fincas? Bueno, lo que realmente vengo por aquí Es a conseguir una casa Que tiene mucho dinero Así que en este momento Vamos a hacer esto ¡Oh! ¡Aquí están todos! ¡Oh! He llegado ¡Pum! ¡25 mil dólares! ¡30 mil dólares! ¡Oh! ¡50! ¡60! ¡35! ¡45! ¡60! ¡Y por último! ¡100 mil dólares! ¡Vaya! Así de fácil me deshice de su seguridad ¡Oh! ¡100 mil y 100 mil dólares! Cada auto podría convertir todos los autos en dinero ¿Saben? Tenemos que llegar a esa meta de 200 mil dólares Para desbloquear todos los objetivos ¡Wow! ¡Vamos ahora sí por todo! ¡Wow! ¡500 mil dólares! ¡Uy! Este se ve cargado Este se ve muy, muy bien ¡Hemos desbloqueado el arma! Increíble Vamos a hacer esto Pero antes ¡Pum! ¡5 millones de dólares! Ok Estas dan 5 millones de dólares ¡Nada mal! A ver Esta también dará 5 Vamos a ver Y por último Vamos a ver ¡1 millón! ¡Nada mal! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos! A las armas desbloqueadas Pero antes ¡Pum! 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 Así es como conseguimos Más de un millón de dólares En puros autos ¡Que me vaya de inmediato! ¿Sabes quién soy yo, papu? ¡Soy tu padre! ¡Ja, ja! ¡500 mil dólares por un militar! Armas desbloqueadas Vamos a convertir este tanque en dinero ¡Ven! ¡Venid! ¡Wow! ¡1.5 millones! Oigan, ¿el humano cuánto nos dará ahora? ¡Ey! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Uh! ¡150 mil dólares! Vamos a ver Vamos a ver ¡5 millones de dólares! Vamos a ver con un mecánico, ¿no? ¿Cuánto nos da un mecánico? Oigan, una caja de el ejército ¿Cuánto dará? ¡100 dólares! Bueno, nada mal ¡Los tres! ¡Pum! 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 ¡Ahí estamos! ¡35 mil dólares! ¡35 mil dólares! ¡Pum! Pero ahora lo épico son las naves gigantes del ejército ¡Unidra! ¡Cuánto da! ¡Eso sí tengo curiosidad, eh! Comenta cuánto crees que da de dinero Unidra ¡Y! ¡Pum! ¡Oh! ¡25 millones de dólares! ¡Wow! Siguiente objetivo ¡Soldados marchando! ¡Son muchos! Probablemente consigan buen dinero Y como están marchando Probablemente den más ¡Pum! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡50! ¡Y! ¿1.5 millones? ¿Por qué? Era especial tal vez, ¿no? ¡Pum! ¿1.5 millones? ¿Por qué bajó? Este nos dará más Este nos dará más ¡2 millones! ¡Ey! ¡Un auto militar! ¡Ey! Ese nos dará buen dinero Por favor, por favor, por favor ¡No te vayas! ¡Ven! ¡No! Vamos a convertirle en dinero En 3, 2, 1 ¡350 mil dólares! Chicos, este creo que sí dará un buen de dinero ¿Saben? Tenemos que ir con cuidado ¿Cuánto nos dará? ¿20 millones? ¿10 millones? ¿15 millones de dólares? Vamos a ver, vamos a ver ¡Y ¡Pum! ¡Ah, rayos! 10 millones de dólares Yo pensé que me iba a dar más Pero ahora sí Es el momento De convertir esta locura En dinero Pero oigan Faltaría un coronel Podríamos ir a buscarlo antes ¡Ey, ey, ey! ¡Un helicóptero! ¡Wow! ¡500 mil! Pero ahora seguimos buscando al coronel Oigan, este también se puede ¡Sí! ¡100 dólares! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Oh! ¡Acabo de vender las puertas Cada una por un dólar! ¡Ey! Aquí tenemos un coronel ¡Oh, lo siento, coronel! Tendría que convertirlo en dinero ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! ¡750 mil dólares! Acá viene otro También usted, señor Lo siento, muchos ¡Oh! ¡800 mil dólares! Ahora sí vamos a convertir Ese super avión En dinero Estamos aquí En frente de este avión Para poder desbloquear El auto de oro Pero es el momento El momento ha llegado Vamos a hacer esto 3, 2, 1 ¡Y... ¡Pum! ¡50 millones de dólares! Y hemos desbloqueado El mundo El auto de oro Está justamente En frente de nosotros Y sí, el problema Es que aún no conseguimos Los 200 millones de dólares Pero ¿Cómo es que los vamos a conseguir? Tito Edgar Bueno, tenemos una rueda de la fortuna Que probablemente dará Un montón de dinero Y una tour Eiffel Y un estadio Así que manos a la hora Vamos a convertir Esto En dinero Pero antes ¡Al tortas! ¡Woo! ¿5 dólares el tortas? No puede ser 3, 2, 1 ¡Pum! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Lo convertimos en dinero! ¡Nos dio! ¡500 millones ¡De dólares! Pero aún no iré Por el auto de oro De 200 millones Sino que iré Por la Torre Eiffel El estadio Y ya regreso Por el auto Vamos a hacer Esta locura 3, 2, 1 ¡500 millones De dólares! ¡No lo puedo creer! ¡Me lanzo ahora mismo! ¡Abrimos paracaídas! El momento más esperado Ha llegado Convertir también El estadio en dinero ¿Será posible? 3, 2, 1 ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo? 999 mil millones De dólares Y obviamente Por último El momento ha llegado Convertir este auto En dinero Tan, 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 tan ¡Oh! ¡100 mil Millones De dólares Le ganó al estadio ¡No lo puedo creer! Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Y sígueme en todas mis redes sociales Nos vemos muy pronto Con un nuevo Video ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!